Felicia de la mesa, la receta de Margarita Rosa Patiño Arbelay. Buenas noches, bueno, muy feliz, muy honrada de poder estar esta noche mágica y poética en medio de los amigos y en un homenaje aquí a Gabriel, que ha sido tan constante con sus anuncios de poesía y nos mantiene al día en toda la agenda poética de la ciudad. Muchas gracias. La receta. Con cantos de alabanza, salud a la mañana. Llega su cuerpo en albaca y rosa. Deje sus trenzas como blancas lamas, las adorna con cintas y alas de mariposa. Recoge la talega que cuelga en la lacena, donde están los recortes del pan de cada día. Retira los pedazos, los humedece en leche. Es la mezcla selecta por ella requerida. Heredo de su abuela un monte con relieves. Lo limpia, engrasa, espolvorea harina. Pierde el batido de huevos en su punto de nieve y saca del reboco el pan, materia prima. Sus manos milagrosas colocan las frutillas, nueces, higos, las brevas en almíbar, manjar blanco, quesito, guayaba y bocadillo, mantequilla y caricia que llegan de arriba. Mezcla los ingredientes en la dulce anoranza del tiempo de merienda, retazos de la infancia. Siente suaves cosquillas en sus dedos de santa, las bocas de sus nietos saborean distancia. El tiempo del horneo da calor a la casa, treinta minutos pasan, la receta está lista. La mesa del hogar se llena de fragancias, huele a torta de pan, aroma de mamá para nuestra eterna niñez. Muchas gracias.